Unicef Estamos a 102 kilómetros de la capital tucumana en un pueblo llamado Donato Álvarez. Por estas vías hace muchos años pasaba el tren que reunía a toda la familia. Aunque ese tren no circula más, aquí en el playón ferroviario la familia se sigue reuniendo. En este lugar, como en otras localidades de la provincia y del país, Unicef está apoyando el proyecto Familias y Nutrición, que desarrolla la Subsecretaría de Políticas Alimentarias del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. La comunidad, junto con un grupo de facilitadores, reacomodaron y recuperaron esta plaza para que todos estos niños puedan venir acá a jugar, a crecer, a desarrollarse, a disfrutar. Papá, sí también vienen. También todos vienen, todos vienen acá a pasarlas bien con la familia. Hoy nos acompaña Ana Silvia Herrera. Ella vive en San Miguel de Tucumán. Y Ana, ¿qué te pareció este proyecto al que vos estás ayudando? La verdad es que es increíble. Nunca hubo un proyecto de esta magnitud y me parece que es un gran beneficio a la comunidad. Hace dos años que estamos trabajando ya en este proyecto. Tuvimos casi seis, ocho meses de capacitación. Y de a poco se fueron arrimando madres. Hasta el día de hoy son como 20, 30 madres que nos colaboran permanentemente en el grupo. Podemos demostrar con hechos las cosas que nosotros les decíamos, les prometíamos. Esta experiencia nos enseñó que hay muchas formas de ayudar a los chicos para que de un modo integral tengan un buen comienzo y logren desarrollar al máximo sus capacidades. Es un derecho de los niños que los grandes debemos escuchar y hacer valer. Si lo defendemos hoy, estamos apostando al futuro de ellos. ¡Gracias!